Señora Ruiz, yo no sé qué le pasa a usted, le habré pisado parte del discurso, pues ya lo siento, pero eso le pasa cuando se presenta la enmienda a la totalidad, a la última. Si la presenta a la última, habla a la última. Entonces, pues eso es lo que tiene. Bueno, todos ustedes han hablado mucho de economía circular y de minimizar el vertido. Y en esta legislatura, en su legislatura, ustedes han cerrado una planta de biometanización que se dedicaba exclusivamente a esto. ¿La han cerrado ustedes? Ustedes la han cerrado. No sé si solamente es para proteger al ayuntamiento, también gobernado por Bildu. Señor Ualde, creo que debo recordarle que cuando el PNV llega a Guipúzcoa, ¿qué hace? Pone en marcha la incineradora, la incineradora que había paralizado Bildu. Hay unas sentencias aquí que se las puedo enseñar, con un quebrante económico de más de 40 millones, a la comunidad. Entonces, bueno, esto es lo que hay. ¿Usted sale aquí a defender? ¿Qué sale a defender? ¿Una ley con incineradora, como la del PNV en Guipúzcoa, o sale aquí a defender una ley de residuos modelo Bildu? ¿Eh? ¿Cuál sale a defender? Entonces, menos lobos, señor Ualde. ¿Usted está defendiendo una ley que no es la suya? Está defendiendo una ley de Bildu. Entonces, aclárese cuál es su modelo, si es el de puerta a puerta, si es el de llevar toda la basura a la ribera, y salga a defender una ley que sea la suya. Bueno, señor Araiz, ha quedado claro, porque no tenemos plan de residuos, porque ustedes han tenido que empezar otro. Pero se les ha olvidado decir que se encontraron en el 2015 con una de las mejores comunidades españolas en cuestión de gestión de residuos. Se la encontraron, eso no lo ha dicho ninguno, con unas tasas de reciclaje envidiables, envidiables por muchas otras comunidades. ¿Y por qué? Porque ese pigreen estuvo vigente del 2010 al 2015. Por eso estaba Navarra como estaba. Es decir, es indudable el valor de este pigreen para llegar a la situación que ustedes se encontraron al entrar en el gobierno. Bueno, no creo que haga falta tampoco, pero bueno, lo voy a hacer, señor Araiz, decirle que la sentencia solo le da la razón en dos cuestiones. En dos cuestiones de ocho. Hay dos incumplimientos. Uno es porque se pasa el plazo al emitir la declaración de incidencia ambiental, pero esto fue por ampliar el plazo de participación pública, de la que el señor Gualde ha sacado tanto pecho, la participación. Pues nosotros, por dar más participación, ese es uno de los motivos por los que, sí, ese fue uno de los motivos. Y el segundo es porque no se especificaba el punto exacto de la incineradora, la cual ya se había descartado desde el año 2014. Estaba totalmente descartada. Pero es que ahora, como la ley lo permite, ustedes no han especificado absolutamente ningún lugar para un vertedero que se va a necesitar, ni para una planta de tratamiento que también se va a necesitar. Entonces, señora Araiz, si era tan prioritario especificar la zona donde se iba a poner una incineradora, que luego se descarta, ahora también es, ahora sí, como la ley no lo dice, pero bueno, lo que vale para una, vale también para esto. Pero ya lo dije en comisión, este gobierno no va a especificar ni un lugar antes de las elecciones del 2019. Se van a quedar quietos en la mata, ya lo dije, ya lo dije, señora consejera. Bueno, y en cuestión de residuos, también recordarle, señora Araiz, que poco ejemplo nos tiene que dar Bildu en esto. En Guipúzcoa, cuando estaba al frente de la gestión de residuos, ocasionó, como digo, un quebranto de más de 40 millones de euros. Y además, ha quedado aquí bien claro que ustedes son los del puerta a puerta. Y también ha quedado bien claro que ustedes quieren enterrar la basura en la ribera. Pues para eso no cuenten con UPN. Nosotros no vamos a consentir que la ribera sea el basurero de toda Navarra. Y bueno, pasando al informe del Consejo de Navarra, se ha hablado de que nosotros nos lo... Pues yo sí que he intentado hablar del mismo y el informe deja bien claro que han sido el impuesto, el ente público, el fondo de residuos, los temas que más interés han tenido en el proceso de participación. En relación al impuesto a la eliminación en vertedero y a la incineración, deja claro que es un impuesto indirecto. Eso tampoco lo han dicho. Es un impuesto indirecto. Si es un impuesto indirecto, es un impuesto que se abona por todos de manera similar. Acabo. Acabo. Entonces, este gobierno, tan de izquierdas que se autoproclama, crea un impuesto indirecto cuando la izquierda siempre dice que la imposición indirecta es más injusta, menos progresista, carece de capacidad redistributiva. Señora de Simón, ¿qué tiene que decir a esto? ¿De verdad se cree que con este impuesto paga quien contamina? Yo no me puedo creer que se deje engañar tan fácilmente. Igual es más fácil identificar al que lo hace y bonificar, hacer un descuento. Y con respeto también al tema de los importes, ¿por qué se ve que esta ley solo quiere recaudar? Porque hasta lo cuantifican, 6 millones el primer año y hasta el 2020 una previsión de 5 millones, para el 2027 4 millones, es decir, 50 millones de euros. Que van directamente a engrosar las arcas del gobierno de Navarra. Entonces, yo creo que para nosotros estamos ya hartos de tanta hipocresía y tanto engaño. Aquí no paga quien contamina, pagan las mancomunidades de residuos, lo que en definitiva es decir que pagamos todos los navarros por igual. Nada de quien contamina paga, pagamos todos.